Y nosotros entendemos que ha quedado homogéneo y yo creo que es moderadamente satisfactorio para ambos partidos. Creo que si el nivel que han conseguido, que ellos han, digamos, el acuerdo que hemos firmado de este nivel de directores generales está bien por encima. Muchos de ellos son directores generales que ya repiten y que tienen una amplia experiencia de gobierno y entendemos que puede ser positivo para ver cómo se desenvolve este gobierno.